Y duelen más los sueños que se rompen al despertar y me senté al borde de mi cama para ver que sigue allí el cielo que deshizo mi soledad Aquella vez me recorrió la espalda su sinceridad Me recorrió la espalda su sinceridad Dentro de mí batallan sin descanso para ver que quien quitará el polvo de este viejo, viejo, viejo trono Y los pasillos se entierran en silencio su respiración que me congela y me lanza bajo la chimpia como espectador Y me lanza bajo la chimpia como espectador Y me lanza bajo la chimpia Y amigo mío, ¿a dónde irás? Se cayeron las murallas que protegen nuestro hogar Y en los escombros caminaré aguardando como un niño que sueña con hacer Y si aquí me resguardo al par de las manos de algún dios Y si al fin ya no tengo que recoger pedazos de mí Y si aquí me resguardo al par de las manos de algún dios Y si al fin ya no tengo que recoger pedazos de mí Dejando huellas, dejando sangre